... Rusia registra la primera vacuna contra el COVID-19. César llegó a los 100 muertos por coronavirus. Partido Liberal del César le ratifica a César Gaviria... ...que su nombre para la terna de gobernador del César es Arturo Calderón. Niño de 7 años murió tras dispararse un trampero. Cuando supuestamente huían después de cometer un atraco... ...fue asesinado un hombre en Bosconia. Hombre de 63 años murió por inmersión en zona rural del Río de Oro, César. Ladrones se atropellaron y le hurtaron una bicicleta... ...a la esposa de la cordelero, Morre Romero. 500 personas aprendieron a leer y escribir... ...con programas de Drummond y con Fasesar. Miguel Morales volvió a grabar con Omar Gélez... ...y cantó una canción para RTA Noticias en exclusiva. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Es un gusto saludarlo desde Valledupar, la capital del departamento del César. Vamos con nuestras informaciones de hoy. La Secretaría de Salud Departamental ha reportado la muerte por coronavirus en nuestro departamento. Estos son los detalles de esa información. Este lunes 10 de agosto, el César reportó 100 nuevas víctimas de COVID-19, la cifra más alta de fallecidos que se haya registrado hasta el momento desde la llegada de la pandemia al departamento. Las víctimas son menores, jóvenes y adultos mayores. Asimismo, el Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 72 nuevas personas que contrajeron el virus, para un total de 4.538 casos, de los cuales en la capital del César se registran 3.102. De los pacientes confirmados, 2.750 ya han superado el coronavirus, 42 están hospitalizados en sala general y 44 permanecen en UCI. El saludo a esta hora es para Eduardo Retamoso Polo, quien ya se conecta a través de RTA Noticias. Muy buenas noches, Eduardo. Muchas gracias, Ubaldo. Buenas noches, un saludo especial a usted y a todos nuestros televidentes. Desde casa seguimos informando a través de RTA Noticias. En extrañas circunstancias, un hombre fue asesinado en el municipio de Bosconia, en el departamento del César, la noche del pasado lunes. Estos hechos están siendo investigados por las autoridades. Un hombre se entregó como supuesto asesino de este caso. Investigadores de la Policía Judicial están tras la pista del asesino de un joven en el municipio de Bosconia, en el departamento del César. El crimen ocurrió la noche de este lunes, en el sector de la vereda Boca de Tigre. La víctima mortal es Isaías David Molina Mercado, de 22 años, quien fue impactado en la cabeza por un proyectil de arma de fuego mientras circulaba en una motocicleta marca Boxer. Al parecer, él transportaba al homicida en la motocicleta. Isaías David se desplomó, mientras que el delincuente huyó del lugar de los hechos. Hasta el lugar llegaron unidades de la policía para inspeccionar el cadáver y remitirlo a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Asimismo, emprendieron las investigaciones para determinar los móviles y autores de este asesinato. También saludo a esta hora a Andrea Rodríguez, que ya está con nosotros conectada aquí en RTA Noticias. Muy buenas noches, Andrea. Waldo, muy buenas noches y un cordial saludo a todos nuestros televidentes. Un hecho lamentable ocurrió en la zona rural de Chiriguaná, cuando al dispararse un trampero ocasionó la muerte de un menor de tan solo 7 años. El hecho causó gran conmoción en la población de Poponte, donde ocurrió el incidente. Andrés Jaramillo Barrios, un niño de 7 años residente en Poponte, con regimiento de Chiriguaná Cesar, murió este lunes al dispararse un trampero. El hecho ocurrió cuando se dirigía a casa, luego de visitar a su abuela. Según la versión entregada por su mamá a las autoridades, el menor se quedó jugando con unos amigos y de repente ocurrió el accidente. El trampero, que es un arma artesanal fabricada para cazar animales, le generó una lesión en el rostro. Andrés Jaramillo Barrios fue auxiliado por los familiares y llevado de urgencias al Hospital San Andrés de Chiriguaná, donde llegó sin signos vitales. La policía informó que las unidades de la seccional de investigación criminal están al frente del caso para establecer las circunstancias en que el niño fue impactado. La madrugada de este martes fue atracada a la esposa de Morrey Romero, el acordeonero de la música Vallenata. Le quitaron su bicicleta. La madrugada de este martes, siendo aproximadamente las 5, fue víctima de un atraco Paulina Cabello, esposa del acordeonero Morrey Romero, cuando juntos se disponían a salir en bicicletas para realizar la rutina de ejercicios diaria hacia los corregimientos del norte de Valledupar. Contó el artista que los tres atracadores se movilizaban en dos motocicletas. En una iba un tripulante, mientras que en el otro vehículo se transportaban dos personas, arrollaron a su esposa y se llevaron la bicicleta. En el hecho de intolerancia e inseguridad, Paulina Cabello sufrió golpes leves en su cuerpo. Diariamente, muchos ciclistas aficionados salen en las madrugadas a realizar rutas a distintos puntos del departamento del Cesar. Ellos piden más acompañamiento por parte de las autoridades. No obstante, la policía ha reportado en diferentes oportunidades la captura de jóvenes que tienen en su poder bicicletas hurtadas. El director de Penalco Cesar, Octavio Pico Malaber, pidió al gobierno municipal organizar las obras del centro de la ciudad para evitar el colapso vehicular. El desorden que impera hoy día en el centro de Valledupar por las obras que ejecuta el municipio colmó la paciencia del director ejecutivo de Penalco Cesar, Octavio Pico Malaber. Estoy preocupada la comunidad empresarial que tiene sus negocios en el centro de la ciudad porque se bloqueó la ciudad. El dirigente gremial le pide a la administración municipal que abra pasos en el sentido norte-sur y viceversa porque actualmente todos están cerrados, lo que genera complicaciones para los comerciantes del centro de la ciudad. Y la modalidad que se iba a utilizar era que se intervenía un pedazo, se terminaba, se excavaba, se instalaba la tubería, se rellenaba, se colocaba la capa de rodamiento, se entregaba el servicio, se hacía el siguiente tramo en la misma medida. Actualmente la administración municipal ejecuta un contrato de reposición de redes húmedas y pavimentación de dos calles en el centro histórico de la ciudad, lo que ha generado complicaciones en la movilidad. Y hoy resulta que un año después de que debieron haberse terminado las obras continuamos en lo mismo. Hoy, por ejemplo, ya no se puede bajar por la décima, por la novena, por la octava, igual la siete, sexta y quinta, entre la catorce de para abajo hasta la dieciséis y pico. El gobierno municipal a través de la Secretaría de Obras de Valle Dupar ha pedido paciencia a los ciudadanos, conductores y comerciantes mientras se ejecuta esta obra. Los habitantes de Puente Canoa en jurisdicción del municipio del Paso, en el departamento del Cesar, realizaron hoy una protesta en la carretera en contra de la concesionaria Yuma porque ellos consideran que están violando sus derechos. Los representantes de las comunidades negras aseguran que Yuma debe atender sus peticiones y brindarle todas las garantías en este momento. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con otras noticias. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Siempre fui una persona que confié bastante en Supergiros. Depositaba mi confianza en Supergiros. Hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada. Me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Supergiros. Estoy lleno de felicidad. No lo quería creer sinceramente. Tener 500 mil pesos que me hacían falta. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vinti. Domicilios desde 2 mil pesitos. El precio justo de acuerdo a las distancias. Porque a través de nuestro sistema satelital determinamos el kilometraje exacto de tu servicio. Domi Aliados Fucsia. Pagas lo justo por tu domicilio. 315-215-6851. O llama al 585-5555. Con el respaldo de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. Roñita, esos frenos le quedaron frenos. ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. El gobierno nacional, frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos, tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece, la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Bueno, mi gente, ¿y qué? ¡Bien! Bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿No hay toque de queda? ¿Toque de queda? Que no oyes nada. Míralo. Está inmune el hombre. ¿Ponía entonces? ¿No lo vamos a pegar? ¡Ahora está demorando, chico! ¡Ahora! ¡Era, esta, pojo! ¿Qué hubo, papá? ¿Ya está todo listo allá? ¿El ron? No, aquí no hay cuarentena y aquí no hay nada. Muchachos, nos vamos con de Freddy, que ya todo está listo allá. ¡Eso, vamos! Cada acto trae una consecuencia. Piense que al contraer el virus, no solo expone su vida, también la de sus seres queridos. Es momento de reforzar los protocolos de bioseguridad. Alcaldía de Valledupar, estamos poniendo orden. ¡Llega la superquincena de Supergiros! Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. En zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar, una persona de 63 años de edad de sexo masculino, murió por inmersión. Cuando al parecer ingería sustancias endegantes al lado de un pozo, Carlos Arturo Payeco Ortiz resbaló y cayó al fondo. Minutos después, murió por inmersión. La víctima de 63 años fue hallada sumergida en el pozo. Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 10 de agosto en la vereda El Cangrejo, ubicada a un kilómetro del casco urbano del municipio de Río de Oro, Cesar. La inspección técnica y levantamiento del cadáver las desarrolló el personal de la Sijín de Ocaña, Norte de Santander. Nuestro director Ubaldo Anaya Flores sostuvo una amena conversación con Miguel Morales La Voz acerca de su carrera musical, su afición a la cocina y Caled Morales. Todo esto en nuestro Instagram Live de las 11 de la mañana. Miguel Morales La Voz conversó con Ubaldo Anaya Flores en la entrevista en vivo en la cuenta de RTA Noticias en Instagram sobre diversos temas de su vida musical, su gusto por la cocina y por el nuevo proyecto musical que está en construcción en estos momentos y que le permitirá unirse con varios acordeoneros. Estamos haciendo un álbum que se va a titular simplemente Hoy, donde ya grabamos un tema que lo estaremos lanzando a finales de octubre con Omar Gélez, que se titula Hoy, la canción es de mi autoría. Morales Campo, quien ha sido candidato a la alcaldía de Valledupar, cantó en exclusiva la canción Hoy, que grabó con Omar Gélez recordando aquellos viejos años de los diablitos del vallenato. Linda será mi vida si no te olvidas de mí. Miguel considera que no tuvo mucha dedicación con sus hijos al comenzar su vida musical, sobre todo porque en la época de los diablitos no era el padre cariñoso que todo hijo necesita. No me di cuenta de ese cariño que mis hijos necesitaban en ese entorno, como niños, y se fueron creciendo, fueron creciendo. Cuando quise darme cuenta, cuando muere mi hijo, ya me di cuenta que no le di ese amor que mis hijos necesitaban. Es por ello que el recuerdo de Caled Morales le pega muy duro a Miguel y siente que Caled Morales se fue con un resentimiento al no decirle muchos te quiero y darle un verdadero amor de padre. Y una de las cosas que me desploman y me hacen sentir mal es eso. De pronto mi hijo se fue sin ese cariño que yo no le di pequeño. Ahora, muchos años después de su muerte, Miguel Morales está convencido que su hijo desde el cielo lo perdonó. Gracias a Dios, yo sé que mi hijo desde el cielo sabe que lo amo, que lo tiene, y que lo amaré hasta el resto de mi vida y aún después de mi vida, porque yo sé que si busco de Cristo encontraré la vida eterna y yo sé que mi hijo me va a ver. La entrevista completa con Miguel Morales la pueden ver en nuestro canal de videos de Instagram. Allí nos consigue como arroba rta noticias. 500 personas aprendieron a leer y a escribir gracias a un programa liderado por la multinacional Drummond y la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFASESAR. Con la entrega de certificados a 500 estudiantes que aprendieron a leer y escribir, culmina la fase 2 del proyecto Alfabetízate Movimiento en el Aula, que realiza en Convenio Drummond y la Caja de Compensaciones Familiar del Cesar, CONFASESAR, en los municipios de La Jagua de Ibírico, Codasi, Becerril, El Paso y Chiriguaná. Con 69 años de edad, Manuel Campo Rivera supo lo que era tener un diploma en sus manos, luego de culminar con éxito el ciclo 2 del programa que con orgullo afirma le permitió ver la vida de otra manera. Al igual que Campo Rivera, este importante grupo de estudiantes alcanzó los logros de los ciclos lectivos 1 y 2 en sus etapas de habilidades y destrezas enfocadas en las competencias de lectura, escritura y nociones matemáticas. Y aunque debido a la pandemia no hubo ceremonia, cada uno de los graduandos recibió el certificado en sus casas por parte de los facilitadores del proyecto, quienes durante el proceso de formación y certificación trabajaron articuladamente con 16 instituciones educativas de la zona. Como componente adicional, entregaron kits básicos de elementos de bioseguridad y dictaron asesoría sobre la importancia de uso de los mismos como medidas para prevenir la propagación de la COVID-19. Con este proyecto de metodología flexible de aprendizaje autónomo, Confasesar y Drummond continúan aportándole a la disminución del índice de analfabetismo en el área de influencia de la empresa minera. A continuación, una noticia bastante positiva para todo el mundo. Rusia ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este martes que su país ha logrado ser el primero en el mundo en registrar una vacuna contra el nuevo coronavirus. Según el mandatario, la vacuna rusa es eficaz, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una inmunidad estable ante la COVID-19. El jefe de Kremlin agregó que una de sus hijas ya se ha vacunado con el preparado ruso y ahora se siente bien. Al mismo tiempo, agregó que la vacunación será voluntaria para que lo hagan los que así lo desean. Putin confía en que los países extranjeros también podrán desarrollar próximamente sus vacunas contra la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recibió con cautela la noticia de que Rusia ha registrado la primera vacuna del mundo contra la COVID-19, señalando que esta, como el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad, señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS, Tariq Hazarevi, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas. Rusia es el cuarto país en el mundo por el número de los contagios del nuevo coronavirus, con 897.599 casos confirmados, 4.945 más que ayer, según los últimos datos oficiales. La Noticias, la respuesta. En todo tiempo, la leche materna es el mejor alimento para tu hijo. Es la primera vacuna que recibe en al nacer, ayuda a su buen desarrollo y además fortalece su sistema de defensas. En estos momentos de pandemia, es más necesaria que nunca. Desde el Hospital Eduardo Arredondo Daza, te invitamos a apoyar la lactancia materna y así a contribuir a un planeta más saludable. Alcaldía de Valledupar, estamos poniendo orden. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio han señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. La Cámara de Comercio de Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Sintonizanos en la web www.lavosdelajagua.com www.lavosdelajagua.com Radio Llega la Superquincena de Superheroes. Por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 Superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Siempre fui una persona que confié bastante en Supergiros, depositaba mi confianza en Supergiros. Hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada, me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Supergiros, estoy lleno de felicidad. No lo quería creer sinceramente, tener 500 mil pesos que me hacían falta. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vinti. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Constructora Garbacal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Garbacal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbacal y Soto. El hospital Eduardo Arredondo Daza viene prestando el servicio de atención domiciliaria, según ha reportado su propio gerente. Con el fin de brindar una atención completa, el hospital Eduardo Arredondo Daza ha establecido un cronograma de actividades para seguir llevando sus servicios a la población que lo necesita. Por lo que este miércoles 12 de agosto estará en la Comuna 2 desde el Colegio Francisco Molina Sánchez, para atender a la comunidad de barrios como Mayales, Villa del Rosario y Aledaños. Se trata de una atención extramural para llegar a la población vulnerable que requieren los diferentes servicios en salud y que no han podido acercarse a las sedes de los centros asistenciales. Durante la jornada se estará brindando atención domiciliaria en medicina general, crecimiento y desarrollo, vacunación, citología, salud bucal y psicología. Es de aclarar que el equipo de profesionales de salud ya ha visitado varios sectores de Valledupar, como Lorenzo Morales, Nando Marín, 25 de diciembre, entre otros. Además, ha brindado atención a los usuarios de los centros de vida Mayales y La Nevada, así como en la Casa del Abuelo, la Fundación Hombres de Bien y el Centro de Protección para la Niñez con el Programa de Situación de Vida en Calle, Fudinat. Más de 4.000 personas han sido atendidas por el Hospital Eduardo Arredondo Daza en jornadas de atención domiciliaria. El Club Santa Fe de Bogotá celebró cuatro años del título más importante que ha ganado en toda su historia, la Zorugabán, un torneo que ganó en el año 2016 de la mano de un vallenato, Humberto Osorio Botello. Cuatro años de la hazaña. El 10 de agosto de 2016, el Santa Fe de la mano del delantero vallenato Humberto Osorio Botello logró la conquista de la Copa Zorugabán. Fue una experiencia muy linda, donde el equipo pudo pasar a la historia, donde todo lo que hicimos parte de esa hazaña y que Dios me dio la oportunidad de marcar ese bonito gol para traernos la Copa, para colocar a Santa Fe en un lugar muy importante. Un gol del atacante cesarense le dio la victoria al conjunto bogotano ante el Kashima Antler de Japón. Muy agradecido por ese momento, con mis compañeros también, que hicimos ese esfuerzo para obtener este resultado. Mandarles un fuerte abrazo a todos, decirles que Dios los bendiga y bueno, a disfrutar de ese momento y esto siempre va a caer en la historia. Este certamen lo disputó el equipo colombiano tras ganar la Copa Sudamericana en la edición 2015. Terminamos, llegamos al final de la emisión de hoy en RT Noticias. Nos vamos a reencontrar mañana miércoles. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.